Listo, seguimos con la introducción de la malaguina. Ya habíamos visto la primera parte de mi mayor, la que la hacíamos dos veces, la segunda parte de la menor que la hacíamos una vez y ahora vamos a ver para finalizar que hacemos. Simplemente la parte de mi mayor era, la hacíamos dos veces, la parte de la menor era y la parte final, la tercera, es la de fa mayor. Simplemente colocamos el fa mayor, golpeamos la sexta cuerda con el pulgar y respondemos con el índice medio anular. Y esa es la tercera parte, solo eso. Y vuelve a empezar, y ahí vuelve a empezar el temita. Entonces, recordemos la primera parte, segunda parte, y tercera parte solamente el fa y la respuesta. Entonces, ya vimos las tres partes, la lección que sigue las vamos a unir. Entonces, nos vemos en nuestra próxima lección. ¡Gracias! ¡Gracias!